En distintos países de Europa confirmaron la presencia de brotes de una enfermedad conocida como viruela del mono. ¿De qué se trata? ¿Qué posibilidades hay de que llegue a nuestro país? Lo conversamos esta mañana con el doctor Luis Herrada, epidemiólogo y subdirector médico de la clínica Vespucio. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Buenos días. Hola, Polo. Muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos, ¿qué es esta enfermedad, esta viruela del mono, monkeypox, también conocida en inglés, ¿no es cierto? Y que, bueno, aparece en distintos lugares de Europa particularmente. Sí, la verdad, Polo, es que este es un virus. La viruela es un virus y en este caso es un virus que ha sido de transmisión zoonótica. Es decir, se transmite básicamente los simios y otros animales también, roedores grandes. Y la principal noticia y cosa que preocupa a nivel mundial es que efectivamente está fuera de África. Esta es una enfermedad que es endémica. Y ahí, para hacer una diferenciación de manera inmediata para la gente, la viruela humana está erradicada, ha sido declarada erradicada por la OMS desde el año 80. O sea, en 1980 se declaró una erradicación de la viruela. Y después de eso, efectivamente, esta viruela del mono fue este virus viruela que más circuló, pero estaba en África principalmente, donde habían algunos brotes. ¿Por qué? Porque había exposición efectivamente a la convivencia con algunos animales, principalmente monos o roedores grandes. Y hemos tenido en el tiempo brotes fuera de África. En Estados Unidos, en el 2003, por ejemplo, hubo un brote. Y la noticia hoy es eso, es que efectivamente sale de África la enfermedad y está en Europa, ¿no es cierto? En países como Inglaterra y también entiendo que ha aparecido un caso que hay en Estados Unidos. Y es importante esto porque efectivamente la población general desde el año 80 no ha estado expuesta a viruela. Entonces, cuando aparecen estos brotes es de enorme preocupación desde el punto de vista epidemiológico porque deben rápidamente aislarse estos pacientes de manera que la enfermedad no se propague. Es por eso que se transmite de manera activa y se hacen comunicados para que exista, ¿no es cierto?, una disminución en la probabilidad de contagio y la probabilidad de expansión de esta enfermedad. Una cosa importante para la población, para tranquilizar también, porque sin duda, como hemos visto la pandemia, ¿no es cierto?, este es un virus que a diferencia de los virus respiratorios, tiene una menor contagiosidad y es mucho más letal también. Hay que recordar que la viruela, como la conocimos en los años 50 o previamente, la viruela era una enfermedad muy antigua, ¿no es cierto?, tenía una letalidad que podía llegar al 30%, o sea, el 30% de las personas que contraían la enfermedad se morían. Y esto aparentemente en la viruela del mono es menor, podría llegar hasta un 10%, habitualmente cuando afecta a niños es un poquito más letal, pero es menos contagiosa. O sea, cuesta más que se contagie y hay que estar expuesto básicamente a fluidos contaminados o a secreciones respiratorias contaminadas con el virus y eso hace que uno se contagie de esta viruela. Y es por eso que hay que detectar los brotes y eliminar la probabilidad de prevención de manera, de propagación de manera activa. Ahora, doctor, ¿qué pasa con el tema de la vacuna? Porque existe la vacuna contra la viruela, ¿se sigue utilizando en los distintos países? ¿Y qué puede haber ocurrido tal vez en Europa que están produciéndose estos brotes? En el caso de España, por ejemplo, ya son 23 en los casos detectados. La vacuna, una vez que la enfermedad se erradicó en el 80, Polo, ahí hay algo interesante, la vacunación en la población se terminó, digamos. Dado que la enfermedad había sido considerada erradicada, se eliminó la vacunación. Sin embargo, algunos países conservaron algunas dosis de vacuna, entendiendo que hay varias cosas ahí detrás. Yo supongo que usted alguna vez habrá escuchado del terrorismo biológico y, por ejemplo, en algunas guerras se vacunan a los soldados contra la viruela, frente al temor de que efectivamente pueda existir este hecho. La verdad es que, desde el punto de vista práctico, la población no está vacunada y eso es un problema porque, sin duda, entendiendo que desde el año 80 eso no sucede, estamos mucho más expuestos y es por eso que está esta preocupación en relación a este brote. Ya, entonces, ¿hay vacunas? Sí, la vacuna es efectiva. Sí, también, sin embargo, en los planes de vacunación a nivel mundial esto no se realiza porque la enfermedad se dio como erradicada en el año 80. ¿Debería producirse alguna alerta en nuestro país? ¿Hay algo que también la población deba hacer al respecto? En general, estas alertas nos ponen a todos en observación directa del cuadro clínico de la viruela. El cuadro clínico de la viruela es un cuadro que es básicamente un cuadro, inicialmente, los primeros días es un cuadro febril, con mucho dolor de cuerpo y que, al cabo de los días, empiezan a aparecer algunas lesiones de piel que son bien características, Polo. Entonces, del punto de vista práctico es un exantema con fiebre, son lesiones de piel asociadas a un cuadro febril que siempre ponen en alerta a los médicos porque la verdad es que no son muchas las enfermedades que dan cuadros con lesiones de este tipo, lesiones muy clásicas, que se acompañan de fiebre. Por lo tanto, ahí tenemos una forma de estar en alerta de manera continua a todos los médicos en general. Y además, un poco la diferencia entre este tipo de viruela y la viruela convencional parece ser que tiene relación con que esta viruela del mono genera mucha más linfadenopatía o aumento de los ganglios del cuerpo de manera un poquito más coloquial. Doctor Luis Serrada, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta mañana aquí en Tele13 AM. Que tengan muy buenos días. Gracias a ustedes, Polo. Yo estoy muy bien.